Hola, buenas tardes. Soy Francisco de Cualfa 6 Foxtrot Sierra y a petición de mi amigo Jordi A3 Hotel Sierra Lima os voy a presentar este pequeño aparatito. Es un pequeño sintonizador de antena ATU100 y lo de pequeño pues lo tiene ganado a pulso. Fijaros el tamaño en comparación con un 817. Debajo del 817 podemos ver aquí que hay un AT120, un clásico de Kenwood. Pues fijaros el 817 y este chiquitín, el ATU100 que tiene pues unas dimensiones de 4 centímetros de alto por 8 de ancho en el frontal y 14 centímetros de profundidad de caja. Aquí lo veis, realmente pequeñito, ¿verdad? Pues bien, ahora quiero que lo veáis funcionando. Es realmente interesante. Estamos en este momento en la banda de 40, pero nos vamos a ir a un poquito más abajo. Nos vamos a ir a los 80 metros. Estoy en amplitud modulada. ¿Por qué? Pues para tener portadora continua, sencillamente. Aquí vais a ver cómo funciona este aparatito. Deciros que la antena en este momento, la antena a la que está conectado, es una antena no resonante en ninguna banda de aficionado. Es una antena pues colocada en el tejado de puro compromiso, es una antena que está resonando sobre los 6 megaciclos o 6 y medio aproximadamente. O sea, no tiene nada que ver con la banda de aficionado y ni qué decir tiene pues que está cargada hasta los topes de estacionarias. Vamos a ver. Ahora vais a oír los relés en pleno funcionamiento. Vamos allá. Como veis, da una lectura de 2,4, pero nos quedemos un segundo toque de PTT. Tocamos aquí el reset de antena y ahí tenemos 1.1, algo más de 1.1 de estacionarias y eficiencia de un 99%. ¿Habéis visto qué rápido? Bueno, nos vamos a los 40 metros. Cambiamos de banda. También estamos en amplitud modulada. Una de las ventajas que tiene este pequeño sintonizador, ya os lo puedo decir, que me ha gustado mucho, es que necesita muy poquita potencia para actuar. Mientras que la versión 1 necesitaba entre 5 y 10 vatios en dependencia de la banda, este con menos de un vatio ya sintoniza. Aquí nos vamos a los 40 metros. ¿Lo veis? Pues allá vamos. Damos un segundo toquecito y atención. 1.2, 1.2 de estacionarias. Se está ahí afinando. Vamos a ver, que le damos aquí una ayuda. Hacemos el reset de sintonía. 1.2, muy bien. Entre 1.1 y 1.2. Genial. Muy rápido y muy sencillo. Nos vamos, por ejemplo, ahora a la banda de los 30 metros. Veamos cómo lo hace aquí. Repito, la antena está cargada de estacionarias. 1.1, 1.2. Genial. Con una rapidez excelente. No habido ni que darle ayuda aquí al túnel, que haga el reset de antenas. Nada. Nos vamos a los 20 metros. Atención. Efecto parpadeo aquí en la pantallita OLED que lleva, la cual, por cierto, sirve mucho de ayuda. Bueno. Oh, qué bien. No he llegado a 1.1. Fijaros qué velocidad para acoplar. Nos vamos ahora a los 15 metros, por ejemplo, una de las habituales. Aquí nos dice que 1.8, pero aquí sí que le vamos a dar un poquito de ayuda. Le hacemos un reset de antena. Muy bien. Ahí está. 1.2 de estacionarias. Perfecto. El botoncito verde, como podréis ver, es una ayuda, un reset, para cuando hace el cambio de bandas, para que recalcule y entre en funcionamiento lo que es el sistema de relés correspondiente. Vale. Esto está todo construido a base de un bloque de relés, un bloque bastante amplio de relés y unos cuantos toroides. Deciros que este aparatito se vende, como os podéis imaginar, en típicas webs orientales, chinas en concreto, y lo tenéis tanto en kit para montaroslo vosotros mismos. No hace falta ni unos grandes conocimientos ni un gran instrumental y lo venden también montado, por supuesto. Pero lo más divertido no es eso. Lo que os quiero enseñar es... Atención. Ahora le sacamos el PL de la antena y diréis, pero bueno, ¿qué va a hacer este hombre ahora? Atención. ¿Qué es eso? Bueno, pues le conectamos aquí esto, 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 esto son estos cascos. Son estos cascos que veis ahí. Un cable de unos dos metros. Y atención. Atención a lo que puede pasar aquí. Bueno, no os recomiendo estas pruebas, pero lo que quiero que veáis es la capacidad de acoplo que tiene este pequeño dispositivo. Atención. Vamos a ver, le ayudamos a hacer la sintonía. 1.2. ¡Mamma mía! ¡Increíble! Bueno, pues nos vamos a los 20 metros. Ahí estamos, en 20 metros, amplitud modulada, portadora. Vale, y vamos a probar otra vez ese cable de unos 2 metros, 2 metros 20 que tienen los cascos. Atención, que está ya acoplando 1.2. ¡Madre mía! ¡Ay, a qué velocidad! Pues la verdad es que merece la pena. Es muy sorprendente este aparatito. Como habéis visto, es relativamente compacto. Está muy bien de precio y da un buen, buen resultado. Pensado para funcionar entre los 160 metros y los 6 metros, como veis ahí, de 1.8 hasta 55, y hasta 100 vatios, teóricamente, de potencia. Aunque yo lo he probado con más de 100 vatios y no ha habido mayor problema. Pero en principio, está pensado, teóricamente, con toda seguridad, para esa potencia. Bueno, esto es todo. Un cordial saludo a todos, buenos contactos y un abrazo de Coalfa 6, Foxtrot, Sierra. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!